Música Que bendición poder ver lo que Dios está haciendo a través de Unidos Podemos y la necesidad Así que si usted sabe hablar chino ya sabe prepárese porque hay necesidad en Vietnam, en Japón Yo personalmente he tenido el privilegio de poder estar en África Poder mirar el impacto que el ministerio está haciendo ahí en la ciudad de Cape Town Poder mirar como el ministerio ha entrado a los barrios más peligrosos de ese país Y como Dios nos ha entregado tesoros escondidos de la oscuridad ahí en ese país de África Tuve el privilegio de poder también mirar lo que Dios estaba haciendo en Holanda Y poder mirar la necesidad tremendo, la droga es permitida, es legal La prostitución y ahí pudimos mirar como el ministerio ha llegado, ha sido un impacto Y como gente se está levantando dentro de ese lugar Tuve el privilegio de poder mirar en Panamá, también como Dios levantó esa base Poder mirar todos nuestros hermanos, la gran iglesia que Dios ha levantado ahí En diferentes partes del mundo estamos haciendo un impacto y es a través de Unidos Podemos Y en la unidad hay fuerza, así que queremos motivarle a todos ustedes Si ustedes quieren ser parte de Unidos Podemos Quiero que sepa que es una buena inversión Y que su dinero realmente está haciendo un impacto alrededor del mundo Así que vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por lo que Él está haciendo a través de Unidos Podemos ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias a Dios por este privilegio de poder compartir la Palabra de Dios Es un gran privilegio y también una gran responsabilidad Y bueno no la tomamos a la ligera y damos gracias a Dios por también el equipo Gracias a Dios por mi esposa y por toda la iglesia que Dios está levantando aquí en este lugar Isaías 55 versículo 8 Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos Mis caminos dijo Jehová Como son más altos los cielos que la tierra Así son mis caminos más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos Vamos a orar Padre te damos gracias Gracias por lo que tú ya has estado haciendo Yo sé que tú ya has empezado a tocar corazones Señor Y yo oro que en este momento Señor tú puedas usar mi vida Señor De una manera simple, sencilla pero especial Para poder ministrar tu Palabra Señor Oro que todos los que estemos aquí Señor Podamos recibir algo nuevo Señor Podamos ser transformados y renovados A través del poder de tu Evangelio Señor Háblanos, transformanos en el nombre de Jesús Y tu pueblo dice Amén ¿Quién puede tomar su asiento hoy en esta preciosa mañana? O ya tarde, verdad, ya es tarde Aleluya Tengo el privilegio de poder compartir Y conforme estaba preparando mi mensaje Dios puso un título para este mensaje Y se llama tiempo de aceleramiento Diga conmigo aceleramiento Gloria a Dios ¿Alguna vez has estado en una situación Donde sientes que no avanzas? En una situación donde sientes quizás un estancamiento O quizás miras que las cosas no están saliendo De nuestra mejor manera o hay trabas, obstáculos En nuestro camino que atrasan Nuestras metas, nuestros sueños O aún llegar a nuestro destino ¿Alguna vez no te has sentido como estancamiento espiritual? Donde sientes como que no puedes agarrar un rompimiento Para avanzar y para adelantar en el llamamiento de Dios para tu vida Yo creo que todos hemos estado en esos momentos de angustia O aún desesperación De esos momentos donde estamos ya ansiosos para ver nuestros anhelos cumplirse O para ver el llamamiento de Dios desarrollarse en nuestras vidas Todos hemos estado ahí Ya sea un anhelo personal A lo mejor hay personas aquí que anhelan emprender un negocio A lo mejor hay personas aquí que tienen sueños de un día Tener una estabilidad económica Poder proveer para su familia de una mejor manera Poder implementar y ser una persona exitosa Para poder sacar adelante a su familia A lo mejor puede haber personas aquí que anhelan prepararse profesionalmente Para asegurar un mejor futuro Que están anhelando estudiar y prepararse Y lograrse como profesional para poder sobresalir aquí en la tierra Ves hay personas que quizás tengan sueños personales Que Dios ha puesto en tu corazón Que anhelas cumplir este 2022 ¿Cuántos dicen yo tengo anhelos? Yo tengo sueños Yo quiero ver cosas avanzar en mi vida Yo quiero ver proyectos de vida realizarse en este 2022 A lo mejor hay personas que ministerialmente tengan anhelos de crecer ¿Verdad? Miras a los de la alabanza cantando Y tú nomás cantas en el baño Aleluya Y algunos cantan bien pellito Gloria a Dios Yo soy de esos Mi esposa cuando canto Me dice Mijo por favor La niña va a llorar A lo mejor quieres ser un pastor A lo mejor te gustaría anhelar ser un ministro Un maestro Yo no sé Pero hay momentos donde sentimos Que a lo mejor no lo vamos a lograr Que empezamos a ver nuestras circunstancias O empezamos a ver nuestro alrededor Nuestro entorno Y miramos que las cosas parecieren Que no están avanzando Y queremos ver un aceleramiento Hace unas semanas Tuvimos un viaje A unas juntas regionales Que hacemos en nuestro ministerio cada año Y en estas juntas regionales Se presenta el calendario del año Y bueno vienen todos los pastores regionales De alrededor del mundo Y tenemos el privilegio Que sea aquí en Vallarta Y me acuerdo que nos fuimos en las camionetas El equipo pastoral Y estábamos pasando un buen tiempo Íbamos por la ruta Por la carretera de Cuota Y recuerdo que íbamos avanzando Íbamos rápido Había una buena atmósfera en la aven Traíamos música Yo era el DJ Y ahí yo estaba poniendo las canciones Y estaba pasando un buen tiempo Estaba a gusto Estaba contento Y de repente En el transcurso En la ruta Hacia Puerto Vallarta Ya no había Ya no había Carretera de Cuota Y de repente Entramos por un tramo libre El último tramo Para llegar hacia Puerto Vallarta Y yo me acuerdo que Todo iba bien Todo estaba chévere Íbamos avanzando Cuando de repente Entramos a un tramo Donde todo se detuvo Y donde empezamos a ir más lento De repente De ir a 80 kilómetros Íbamos a 30 Aleluya Y yo soy un poquito Los que me conocen Pues soy un poquito De esos como que Soy de esos desesperados Me gusta moverme Y cuando me siento Que me estoy estancando Me frustro Y yo me acuerdo Que hubo un tramo En particular Donde hubo un trailer De carga Que tenía a todos Marcando el paso Y era una zona de curvas Una zona de curvas Y una zona de ascenso Y me acuerdo Que yo estaba desesperado Para que el conductor Pastor Eric Pudiera rebasar Ese trailer Yo estaba desesperado Porque sentía Que este trailer Estaba alentando Mi llegada A mi destino Y yo me acuerdo Que tuvimos que buscar El momento exacto Y posicionarnos En el lugar correcto Para poder acelerar Y poder arrebasar A este trailer Y así como este trailer Me puse a pensar Como a veces En nuestro caminar con Dios Se nos presentan Obstáculos Se nos presentan Retos Situaciones Problemas Tormentas Que a veces Parece ser Que vienen a retrasar O a detener O a frenar El propósito de Dios Para nuestras vidas Como que llegan Cosas que vienen Para disminuir La velocidad Para que nosotros Lleguemos A nuestro destino Acelerar Acelerar Es hacer más rápido O más vivo Un movimiento O una acción Acelerar Es activar Es avivar O agilizar Algo Y yo creo En este 2022 Que Dios va a traer Un aceleramiento Para el cumplimiento De sus promesas Para muchos De los que estamos Aquí Este año Que nos estuvimos Juntando Y estuvimos En un tiempo De oración Con nuestros ancianos Con nuestro liderazgo Ese fue La dirección Para nuestro ministerio Que era un tiempo De aceleramiento Un tiempo Para activar Para agilizar Para avivar Lo que Dios Quiere hacer En nuestras vidas Y en nuestro ministerio Yo creo Que Dios Va a hacer cosas grandes Pero tú y yo Tenemos que estar listos Y preparados Bien posicionados Para cuando venga El tiempo Del aceleramiento Para cuando venga El tiempo De la bendición Para cuando venga El tiempo Donde Dios Ya está listo Para moverse Que tú no estés Fuera de juego Pero que tú estés Posicionado Y listo Para correr Con ese río De bendición Que viene Para este tiempo ¿Cuántos lo pueden creer? Que este 2022 Va a ser mejor Que el 2021 Que este 2022 Cosas que se detuvieron Cosas que se retrasaron Cosas que quizás Parecían Que ya no iban A suceder Dios de repente Lo va a poder hacer Yo lo puedo creer Y una de las cosas Que yo estaba viendo Que necesitamos Cada uno de nosotros Tener y hacer Para ser parte De este aceleramiento Número uno Es descubrir Y desarrollar El propósito O plan de Dios Para nuestras vidas Yo llegué Al ministerio A la edad De 23 años Ya Hace 14 años Si ya hizo La matemática Pues ya le voy A pegar A los 40 Gloria a Dios Llegué a los 23 años Y yo era un joven Que creció En una familia Disfuncional En un hogar Donde había violencia Donde había maltratos Donde había gritos A la edad De 13 años Mi papá Se divorció Se divorció Mi familia Se separó Mi familia Mi mamá Se fue A las fiestas Y todos nosotros Nos fuimos A las calles A las fiestas Yo era un joven Que siempre Quise encontrar Un lugar Donde yo pudiera Encajar Quise encontrar Un lugar Donde yo podía Pertenecer Un lugar Donde quizás Podía llenar El vacío Que ni yo Sabía Que yo tenía Y cuando yo Llegué a los Caminos de Dios Y llegué Al ministerio Y llegué A la iglesia Empecé a escuchar Que había un plan Perfecto De Dios Para mi vida Cuántos han oído Eso anteriormente Que Dios Tiene un plan Que Dios Tiene un propósito Y una de mis Preguntas Que a lo mejor Usted se ha hecho Que estás Está haciendo Es cuál Es ese plan Cuál Es ese propósito Qué es lo que Dios Tiene para mí Y Conforme yo Fui creciendo En el evangelio Y conforme Personas se acercaron A mí Me enseñaron Que el plan Y el propósito De Dios Yo lo podía Encontrar En su palabra Que en su palabra Yo podía descubrir Quién era yo Y quién era Yo en el Señor Y qué Dios Tenía para mí Segunda de Timoteo Capítulo 3 Versículo 16 Dice que toda Escritura Es inspirada Por Dios Que es útil Para enseñar Para reprender Para corregir Para instruir En justicia A fin de que El hombre De Dios Sea perfecto Equipado Para toda Buena Obra Y conforme Yo me metí Con Dios Conforme Yo empecé A estudiar Mi palabra Empecé A descubrir Que realmente Dios Tenía un plan Y yo quería Descubrir Cuál era ese plan Qué iba a suceder Con este plan Y algo que me di cuenta Es que el plan De Dios Es de bienestar Y es para darnos Un futuro Y una esperanza Jeremías 29 11 Dice lo siguiente Porque yo sé Los planes Que tengo Para ustedes Declara el Señor Planes de bienestar Y no de calamidad Para darles Un futuro Y una esperanza Wow Yo dije Wow Ese es el plan De Dios Esa es una característica Del plan de Dios Él quiere Darme un futuro Él quiere Darme una esperanza Y conforme Me fui metiendo Con Dios Conforme fui Descubriendo Su palabra Conforme fui Descubriendo Quién es Él Qué es lo que Él tiene para mí Me di cuenta Que sus planes No eran nada más Para hoy Pero Él tenía Un plan Para mi futuro Él tenía Una vida eterna Preparada para mí Él tenía Una nueva vida Él tenía salvación Y Él tenía Vida eterna Otra cosa Que descubrí Es que el plan De Dios Es que yo Sea de bendición El plan de Dios No era solamente Bendecirme No era solamente Prosperarme Porque hablamos de eso Y es una gran verdad Dios nos quiere Dios nos quiere bendecir Dios nos quiere Prosperar Dios nos quiere Llevar de gloria En gloria Pero descubrí Dentro de la palabra Que también Dios Quiere Así como Él es De bendición Para nosotros Que nosotros Seamos bendición Donde quiera Que vayamos Efesios 2 10 Dice lo siguiente Porque somos Hechura suya Criados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios Preparó de antemano Para que anduviésemos En ellas Ves En nuestro caminar Con Dios Conforme vamos Madurando espiritualmente Debe de ver Evidencias De esa transformación Que está sucediendo En nuestro interior Debe de ver Evidencias Tangibles Visibles De la transformación Y de la renovación Que Dios está haciendo A través de su palabra A través de su Espíritu Santo En nuestras vidas Debe de ver Frutos del Espíritu Santo Que nos lleven A hacer buenas obras Mateo 5 14 Dice Vosotros sois La luz del mundo Una ciudad Asentada Sobre un monte No se puede Esconder Ni se enciende Una luz Y se pone Debajo De un almud Sino sobre El candelero Y alumbra Todos los que están En casa Así Alumbra Vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen A vuestro Padre Que está en los cielos Ves Nosotros Debemos de ser La luz De esta ciudad Cuantos dicen Amén No nomás Aquí en la iglesia No nomás Aquí en el templo Verás Venir Gloria a Dios Aleluya Dios te bendiga Shalom ¿Verdad? Porque podemos hablar Espiritualmente Ya sabemos Cómo Pero Dios No nos ha llamado Nada más Para venir Un día a la semana Y verdad Y venir Y ser sofisticados Y adorar No Dios Dios nos llamó Para hacer luz Todos los días Dios nos llamó Para ser una bendición Donde quiera que estemos Dios nos llamó Para brillar No solamente Dentro de la iglesia Pero afuera de la iglesia Ser bendición Ser una persona Que inspira Ser una persona Que motiva Ser una persona Que ayuda a otros A cumplir su propósito El ser de bendición El ayudar a alguien A cruzar la calle Aleluya El ayudar a la hermana A cargar su bolsa El ceder tu asiento Cuando llega alguien Que lo necesita Más que tú El levantar al caído El dar a alguien Que necesita No, no No se trata De ser cristiano Porque traemos corbata No, se trata A través De las acciones diarias Que tú y yo Logramos hacer Que representan A Cristo Aquí en la tierra Somos embajadores Del reino Cuantos dicen amén Dios nos ha llamado Para marcar La diferencia Y conforme tú y yo Hacemos las buenas obras Conforme tú y yo Somos buenos representantes De Cristo Aceleramos la bendición Sobre nuestras vidas Conforme sembramos Cosechamos Esta es una gran verdad Debemos vivir Mostrando buenos valores Dar gracias Ser respetuoso Ser amable Mostrar el amor de Dios Hay personas Que la única La única persona Que los va a identificar Con la única persona Que se van a identificar Con Dios O van a saber De Dios Es a través de ti De tu testimonio De tu testimonio Ves cuando tú y yo Hacemos buenas obras Sabemos que No es por obras Para que nadie Se gloríe Pero sin obras Una fe es muerta No importa Cuál sea nuestro sueño Personal Escúchame bien Los objetivos Que estemos persiguiendo Si ponemos en práctica Estos principios Vamos a empezar Vamos a empezar A obtener buenos resultados Una persona Si cabe bien Donde sea Una persona amable Una persona Respetuosa Una persona Que ayuda Una persona Que es bendición Donde quiera Se le van a abrir Puertas Donde quiera Van a ser bien Recibidas Y van a ser personas Que van a recibir Bendición de Dios Por eso tenemos Que amar Tenemos que perdonar Cuantos dicen amén Tenemos que marcar Una diferencia Santiago 1.22 Dice Pero sed hacedores De la palabra Y no tan solamente Oidores Podemos Conocerlo La Biblia De memoria Pero si no la ponemos En acción Es pura información Y no transformación Ves Dios Quiere Que nosotros Pongamos En acción Estas cosas Y conforme Seguimos Nuestros sueños Y conforme Trabajamos Para realizar Nuestras metas Debemos De servir A otros Diga conmigo Servir Dentro del plan De Dios Está el servir Gálatas 5.13 Dice esto Porque vosotros Hermanos A libertad Habéis sido Llamados Cuantos son Libres Aleluya Solamente Que no uséis La libertad Como ocasión Para la carne Si nos Servíos Por amor Los unos A los otros Porque toda La ley En esta palabra Se cumple Amarás A tu prójimo Como a ti mismo Ves el plan De Dios Se involucra Que tú y yo Sirvamos En su obra Que tú y yo Podamos hacer Nuestra parte Dentro De su iglesia Que encontremos Nuestro lugar Dentro del cuerpo Y podamos ser La novia Que podamos ser La iglesia Todos Conformamos El cuerpo Cristo Es la cabeza Tú y yo Somos el cuerpo Y cada quien Es diseñado Con una función Específica Cada quien Tiene algo especial Que puede aportar Para el reino Tú tienes algo Que no tengo Y yo tengo algo Que tú no tienes Pero cuando tú Y yo Activamos Lo que Dios Nos ha dado Al servicio De Dios Al servicio De sus santos Al servicio De su iglesia Es como vamos A empezar A acelerar El crecimiento Que Dios Quiere traer Es como vamos A empezar A mostrarle A Dios Que estamos Listos Para que Él nos pueda Traer más gente Es cuando Podamos enseñar Que estamos Preparados Para que Él traiga Un aceleramiento A este tiempo Mira hay personas Que su don Va a ser sonreír Y darle una Bienvenida a alguien El don de otra Persona va a ser Limpiar los baños Y tenerlos bien Limpios A lo mejor El don de otra Persona va a ser Soldar Y preparar algo Para la congregación Pero cada quien Tiene algo Especial Que puede aportar Tú y yo Somos parte Tú y yo Tenemos una Responsabilidad De servir Yo le doy Gracias a Dios Porque hubo ocasiones En mi caminar Donde yo me quería ir Pero doy Gracias a Dios Que había personas Sensibles Que entendían Que ellos tenían Algo para aportar Y que ellos Podían venir En el momento Preciso Para ayudarme A que yo Me mantuviera Personas Que estaban Sirviendo Y no eran líderes Y no tenían Títulos Pero eran personas Que se estaban Dejando usar Por Dios En una ocasión Recuerdo Estaba yo En la casa De discipulado Si usted no sabe Que es la casa De discipulado Bueno la casa De discipulado Es un hogar Que tenemos Para hombres Para mujeres Con problemas De drogadicción De pandillas Y Dios Lo levanta Yo me acuerdo Que yo estaba En el home Y tenía que ir A la iglesia Y pues Quería ir A la iglesia Bien vestido Y me acuerdo Que no tenía Zapatos Y sabes Que me hacían Hacer Me hacían Usar Traje Con tenis Ahorita Ya está Chido Pero en ese Tiempo No era La moda Ahorita Ya se Se vale En aquel Tiempo Se miraba Raro Todos Con sus Zapatitos Bien bonitos Y yo No tenía Familia Yo era Yo vivía Yo estaba Solo en las Calles Y me acuerdo Que un día Fui con mi Director Y le dije Director Con unos Zapatos Y me acuerdo Que me miró Y me dijo Mira varón Ponte a orar Y cuando me dijo Ponte a orar Yo casi Casi No estaba Muy salvo En ese tiempo Casi Casi Le recordaba A su mamá Me molesté Dije No Ponte a orar Ahí tiene Él Tiene como Cinco Pares Y me acuerdo Que me fui A la casa Y estaba Frustrado Hasta Me puse A llorar Porque Por unos Zapatos Imagínate Y me acuerdo Que En la noche Cuando estaba Meditando Me puse A pensar Pues Le voy a pedir Unos zapatos Al Señor Y pues En ese tiempo No estaba Muy salvo Y le digo Señor Ya sabes Que onda Necesito Unos zapatos Y la neta Si no me los das Me voy a ir Y me acuerdo Que Pues tú sabes El Señor Es paciente Con uno Si no me da La neta Me voy a ir Y esto era Como un viernes Yo quería Mis zapatos Para el domingo Y al otro día El sábado Llega un muchacho De la iglesia No era ni líder Pero él amaba Al home Y llegó Al home Y estuvo Ahí con nosotros Y yo me acuerdo Que le hicimos Un cafecito Estábamos conviviendo Y luego De repente Me dice Él Este Oh ya Ya me voy Ya me voy Muchachos Y todo Ah ok Que te vaya bien Y de repente Me volteó Y me dijo Oye Que medida De zapatos Usas Y yo me quedé Así como Del 8 al 10 Le dije Porque luego Son especiales A veces Dice Si no le das Al número Al número Se lo dan A otros Le dije No del 8 Al 10 Y se empezó A reír Me dijo Vente Acompáñame Al carro Me acuerdo Que fui al carro Abrió la cajuela Y pum Me sacó Una cajita De zapatos Yo me quedé Y yo me quedé Guau No pues Ya sabrás Dios Eres real Y gloria Y esto Y el otro Y sabes que Eso me ayudó A mí a quedarme Nada más Porque hubo Un hombre Que estaba sensible A servir A dar A ayudar Y nunca Nosotros sabemos Lo que nosotros Vamos a ocasionar Cuando nosotros Estamos sensibles Cuando Dios Nos quiere usar Debemos de Determinarnos A servir A Dios Vienen Tiempos Malos Josué 24 15 Dice Si malos Pareciere Servir A Jehová Escogeos Hoy A quien Vas a Servir Si a los Dioses A quienes Servían Vuestros Padres Cuando estuvieron Al otro Dado Del río O a los Dioses De los Amorreos En cuya Tierra Habitáis Pero yo En mi Casa Serviremos A Dios A veces Hay que Pararse Firme Y decir Sabes Que yo Voy a Servir Yo voy A Servir Y más Cuando Quieres Servir Es cuando Más Obstáculos Se Presentan Cuando Más Quieres Servir Es cuando Más Quieres Estar En la Iglesia Es cuando Te van A decir Se te Descompuso El Carro Cuando Más Quieres Involucrarte Te van A decir En el Trabajo Quiero Que Trabajes Horas Extras Pero Va A Haber Espérate Espérate Yo En mi Casa Vamos A Servir A Dios Yo Voy A Hacer Tiempo Para Servir Yo Voy A Hacer Tiempo Para Hacer Algo Que Marque La Diferencia Y el Último Punto Y lo Voy a Invitar A Que Se Ponga Sobre Sus Pies Si Queremos Acelerar Lo Que Dios Quiere Hacer No Solamente Tenemos Que Hacer La Voluntad De Dios Pero Tenemos Que Enfocarnos Dile Diga Conmigo Enfoque Ves Dios Tiene Que Ser El Centro De Nuestras Vidas Y Debemos De Mantener El Enfoque En Nuestro Dios Y Algo Que Yo He Notado A Lo Largo De Los Años Es Que A veces Es Difícil Mantenernos Enfocados Son Tantas Cosas Que Vienen A Distraernos Son Tantas Cosas Que Quieren Alejarnos De Orar Son Tantas Cosas Que Vienen A Querer Alejarnos De Buscar De Su Presencia Y Mira No Siempre Las Cosas Son Malas Pero Son Cosas Que Nos Distraen De Nuestro Llamado O De Lo Que Dios Quiere Hacer En Nuestra Pero Necesitamos Enfocarnos En Dios A veces Son Cosas Como La Televisión A veces Es Un Trabajo A veces Es Facebook Yo creo Que Nos Sorprendaríamos Chequeáramos Los Teléfonos Y Miráramos Cuantas Horas Le Inventimos A Instagram Porque Ahí Te Dice Va El Teléfono Te Dice Cuantas Horas Le Metiste A Facebook Cuantas Horas Le Metiste A Instagram Yo Creo Que Nos Sorprendaríamos Cuanto Tiempo No Nos Roba Y No Nos Distrae Algunas Cosas Y Que Nos Desenfocan De Cumplir Nuestro Propósito Hay Cosas Que Pelean Por Nuestro Tiempo Y Cuando Permitimos Que Tomen Demasiado Es Cuando Perdemos El Enfoque Me Llama La Atención Una Porción De La Biblia De Pablo Hablando A su Hijo Espiritual Timoteo Y Él Le Dice Esto Mira Timoteo No Descuides El Don Que Hay En Ti Que Te Fue Dado Mediante Profecía Con La Imposición De Las Manos Del Presbiterio Ocúpate En Estas Cosas Permanece En Ellas Para Que Tu Aprovechamiento Sea Manifesto A Todos Ten Cuidado De Ti Mismo Y De La Doctrina Persiste En Ellos Pues Haciendo Esto Te Salvarás A Ti Mismo Y A Los Que Te Oyer Estaba Diciendo A Timoteo Ey Vas A Tomar Una Iglesia Y Cuando Tomes Esta Iglesia Va Haber Muchos Problemas Y Va Haber Muchas Situaciones Y Va Haber Muchas Cosas Que Te Van A Distraer Pero Timoteo Enfócate Enfócate Este Es Tu Tarea Este Es Tu Propósito Y Mira Yo Sé Que Tenemos Sueños Yo Sé Que Tenemos Proyectos Pero Lo Más Importante Es Que La Voluntad De Dios Se Cumpla Y Tú Y Yo Tenemos Que Buscar Cómo Mis Sueños Se Van Alinear Con La Voluntad De Dios Cómo Es Que Mi Proyecto Personal Cómo Es Que Mi Sueño Mis Logros Mis Metas Puedan Ir Alineadas Con Dios Para Que Yo No Me Tenga Que Desenfocar Para Cumplir Mi Sueño Porque Mi Sueño Ya Ve Alineado Con Dios En Este 2022 Es Un Tiempo De Enfocarnos Es Un Tiempo De Concentrarnos Es Un Tiempo De Hacer A un Lado Las Distracciones Y Enfocarnos En Lo Que Dios Nos Está Pidiendo De Que Sirve Preocuparse Que Vamos A Vestir Donde Vamos A Vivir Donde Vamos A Hacer Todas Estas Cosas Si Dios Dice Busca Primeramente Mi Reino Su Justicia Y Todo Va A Ser Añadido Aquí Lo Importante Es Buscar Su Voluntad Es Hacer Su Propósito Y Conforme Tú Avances Y Camines Y Le Sigas A Dios Dios Va A Cumplir Nuestros Sueños Este Es El Tiempo De Acelerar Este Es El Tiempo De Enfocarnos Mira En Una Ocasión Jesús Se Le Presentó A Pedro En Medio De Una Tormenta Y Le Dijo Pedro Si Si eres Tú Dime Que Yo Vaya Para Ir Contigo Y Jesús Le Dijo Ven Y Vemos En La Palabra Que Pedro Se Salió De La Barca Y Que Empezó A Caminar Sobre La Palabra De Dios Empezó A Caminar Sobre Las Aguas Empezó A Caminar Sobre Ven Y De Repente Algo Sucedió Mientras Pedro Caminaba Sobre Las Aguas Empezó A Desenfocarse Y En Y en vez De Mirar A Jesús En Vez De Mirar Al Dios Que Lo Estaba Llamando Empezó A Mirar A Los Vientos Y La Tormenta Que Estaba Rodeando ¿Sabes qué pasó con Pedro? Se empezó a hundir Porque se desenfocó Yo no sé tú pero este 2022 Yo no me voy a hundir Este 2022 yo no voy a fracasar Este 2022 yo no me voy a detener Este 2022 yo me voy a enfocar A mirar la gloria de Dios En mi vida, en mi familia, en mi iglesia Y mira vienen cosas grandes Tienen cosas grandes Y necesitamos enfocarnos Y en tu lugar levanta tus manos al cielo Y otra vez Y hola Y yo me voy a archivar